¡Ay! Regresamos. ¡Otra vez! ¡Ay! Moni. Mande. Voy a dejarla de cabello. ¡No! ¡Es un bebé! ¡Nieee! ¡Eso no se hace, bebé! ¡No! ¡A mí era un niño! No se hace, niño. ¡Perdón! ¡Eso no se hace, Jorge! ¡El bebé es un bebé! ¿Dónde está la mamá enojona? ¡Quién, Luis! ¡Dale de lado al bebé! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡No puede! ¡Es que no se puede! ¡No puede! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, slime? ¿Qué es eso, slime? ¿Qué es eso, slime? ¡Jorge! ¡Eso es slime! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡No lo vayas a chupar! ¡Control! ¡Y el control! ¡Y el control! ¡Está en la cama! ¡No! ¡Ahí está! ¿Por qué no tengo? ¿Acá? ¿Por qué no tengo? ¡No tengo! ¡Wow! ¡A ver! ¡Déjame verlo! ¡Ese es un control! ¡Acá está! ¡Ahí! ¿De la tele? ¿Qué es ese? ¡Prende! ¡Ay, ya me cansé! ¡Au! ¡Mira! ¡Au! ¡Mira! ¡Au! ¿Qué quieres ver? ¿Qué te pongo? ¡No sé! ¡Yo toco! ¡Bye, bye!